¡Muchoacán contará con mejores instalaciones de operaciones mixtas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez. En entrevista mencionó que también se trabajará de manera conjunta con la Policía Federal en los tramos carreteros donde se registra mayor incidencia de robo de vehículos y percances carreteros. Actualmente, dijo, existen zonas álgidas donde se han registrado mayor presencia de elementos policíacos, como Nahuatzen, donde hace algunas horas hubo incluso bloqueos carreteros por parte de comuneros, así como la región de Aquila y Tepalcatepec. En el caso de Nahuatzen, señaló que se trata de conflictos agrarios, por lo que continuará el diálogo entre las partes para resolver el tema. Sin embargo, explicó que este es un asunto que compete a la federación. Pero el gobierno del Estado va a coadyuvar en lo que le corresponda y también lo que le competa y en este caso la solicitud que nos hagan las autoridades, pues la Secretaría de Seguridad Pública participará.